Música Interviene don Javier San Pedro que nos hablará de la experiencia del parque empresarial de Melenara. Gracias. 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 Durante la preparación de esta ponencia nos enfrentábamos a un dilema. Es decir, podíamos optar por hacer una relación exhaustiva de los hitos, de los logros llevados a cabo durante estos diez años. O quizá tratar de extraer información útil de nuestra experiencia para todas aquellas zonas industriales que, al igual que nosotros, están tratando, están haciendo el esfuerzo de implantar esta fórmula de gestión. Y no siempre se encuentran con unas condiciones favorables, ya sea por parte de la Administración actuante, en este caso el ayuntamiento que corresponda, o incluso a nivel interno entre el propio colectivo empresarial. De modo que en este sentido resultaba complicado obviar o pasar por alto las inquietudes, la preocupación y la problemática que diariamente intercambiamos en las conversaciones que mantengo con los compañeros de otras zonas industriales que realmente encuentran muchas dificultades de diversa índole. En lo que el manual pinta relativamente fácil, ahora haremos un repaso a lo que sería el proceso de creación, pero que en la práctica fallan determinados ingredientes que ocasionan a veces que se bloquee el proceso de implantación de este modelo de gestión. Así que en una primera parte vamos a hacer un repaso de lo que serían las modalidades de gestión existentes en nuestro país y, lógicamente, en nuestro entorno regional, que serían básicamente los modelos de asociación de empresarios, que es el que mayoritariamente suelen tener ya implantado la mayoría de zonas industriales. El modelo de gestión existentes en el cual no existe ni entidad urbanística ni existe asociación de empresarios y el polígono está recepcionado, que digamos que sería un poco una situación de partida ideal que con poca frecuencia podemos encontrar en nuestro entorno más cercano. Por otra parte, tenemos la modalidad de gestión mediante entidad urbanística y también una figura que tiene bastante en común con la entidad urbanística, pero que no es lo mismo que es la comunidad de propietarios. En la conjunción de lo que serían los modelos de gestión mediante entidad de conservación y gestión mediante asociación de empresarios, cada una dentro de lo que serían, digamos, sus ámbitos de competencia, estaría el modelo integral, que es el modelo que está implantado en la zona industrial de Arinaga, por ejemplo, o en el parque empresarial de Melenara, donde coexisten ambas entidades. Es lo que viene a responder esta imagen. La asociación de empresarios, por un lado, se ocupa, sigue encargándose de lo que son todos los temas de promoción, dinamización empresarial y comercial de la zona empresarial y la entidad urbanística asumiría las funciones de mantenimiento y conservación, complementándose y dando lugar a un modelo de gestión integral, que es el que mejor resultado ha dado. Respecto a las fases en el proceso de creación de una entidad de conservación, en la presentación anterior se hacía una mención a lo que son los inicios, a lo que es una primera asamblea constitutiva y a todas las fuerzas encontradas que podemos encontrarnos en ese momento crítico. No es fácil, no es fácil, en nuestro caso tampoco lo fue. Y además, digamos que el parque empresarial Melenara representa ese paradigma de zona industrial no obligada por el planeamiento a implantar la entidad urbanística, pero sí obligado por la situación, es decir, nos encontramos una situación de abandono institucional y yo siempre digo también de abandono por parte de los propios empresarios que consideraban que su empresa terminaba en el umbral de la puerta de la nave y eso había de generar una situación de abandono bastante lamentable. Teniendo en cuenta una visión estratégica inicial y un estudio de las debilidades, fortalezas del parque empresarial, se consideraba inaceptable desperdiciar el potencial que la zona industrial poseía como área ubicada de manera privilegiada en el cruce de Melenara, en un enclave estratégico de Gran Canaria y se optó por implantar la entidad de conservación a pesar de que no lo obligaba el planeamiento ni ningún tipo de normativa específica. Entonces se inició el proceso, se hace un proyecto de estatutos, no había muchas referencias al respecto, después haremos una mención a la importancia crítica de un buen asesoramiento jurídico en este proceso. Hay que realizar un censo exhaustivo de lo que son los propietarios, las parcelas que componen la urbanización industrial y registrarlo o recogerlo en un plano detallado de la urbanización de cara a poder establecer después las correspondientes cuotas de participación fundamentales para el funcionamiento de la entidad. Las fuentes para realizar el censo de propietarios, que también suele ser un proceso o una tarea en la que suele tener dificultades inicialmente, se pueden obtener por diversas fuentes. Está el registro de la propiedad mediante la solicitud de notas simples, solicitarle a los propios propietarios las escrituras de la propiedad, también en el catastro podemos obtener datos al respecto y como último recurso, si no podemos obtener información lo suficientemente fiable al respecto o para contrastar la información que hemos obtenido por otros medios, realizar una medición topográfica de las parcelas y a partir de ahí elaborar nuestro censo de parcelas del parque empresarial. Este es un paso fundamental que no se puede eludir y resulta inviable realizar una asamblea constituyente si desconocemos cuál es el coeficiente de participación que tiene cada uno de los comuneros. En una segunda fase llevaríamos a cabo lo que es la asamblea constituyente con su correspondiente convocatoria, aprobación de los estatutos en esa sesión, aprobación también del censo de propietarios, nombrar a una comisión delegada y pasar ya a la siguiente fase. Habríamos dejado atrás quizá una de las fases más críticas, que es la de la asamblea constituyente y alcanzar el cuero insuficiente para ello. Y pasaríamos ya a lo que es toda la parte, digamos, más administrativa de aprobación de los estatutos por parte de la administración actuante, la correspondiente publicación en los boletines oficiales, después la aprobación definitiva, designar por parte de la administración actuante que siempre está implicada como parte del ente urbanístico un representante y, una vez más, la publicación de esos acuerdos. Pasaríamos a la fase 4, que es elevar el acuerdo a la consejería, la resolución de la consejería al respecto, los recursos que procede a interponer, si procede, y en ese momento se procede a la inscripción de la entidad urbanística en el registro de entidades del Gobierno de Canarias, momento en el cual la entidad adquiriría personalidad jurídica propia y podríamos empezar a funcionar. Y nos metemos ya en la fase quinta y la más entretenida, que es la primera asamblea general, la aprobación de los correspondientes presupuestos, poner en marcha la recaudación, de cuotas, incorporar a un profesional que se haga cargo de la gestión del ente urbanístico, que es un tema en el que incidiré más tarde, y la implantación de los servicios, que es al fin y al cabo para lo que constituimos la entidad, para proporcionar una herramienta de mantenimiento y conservación, y yo siempre digo, y mejora de la zona industrial. Así que, bueno, ese es todo el proceso que tienen que llevar todas las zonas industriales para implantar la entidad urbanística, que como digo, no está exento de dificultades, pero que sí es cierto que a día de hoy, diez años después de que nosotros emprendiésemos este modelo de gestión, pues es mucho más fácil actualmente con toda la información que tenemos a nuestra disposición y el trabajo que han realizado las entidades públicas, como el Cabildo o el Gobierno de Canarias, realizando los correspondientes planes estratégicos de zonas industriales y análisis de diagnóstico de las zonas industriales. Hay también un manual para la creación de entidades urbanísticas, es decir, hay más documentación que entonces. Hace diez años no existía nada de esto. Pero bueno, aunque sigamos el manual al pie de la letra y seamos conscientes de que todo este proceso tiene una vertiente jurídica, una vertiente administrativa, también una vertiente política, que afortunadamente es más favorecedora que nunca en la coyuntura actual, porque gracias a esos estudios la Administración ha tomado conciencia de que el modelo de entidad urbanística es, digamos, el más idóneo de nuestro ordenamiento jurídico para el fin que le queremos destinar, nuestros compañeros en diversas áreas industriales siguen teniendo dificultades, ya sea en el proceso previo a constitución de la entidad e implantación de la fórmula de gestión, como en la puesta en marcha posterior para conseguir funcionar, digamos, de una manera plenamente eficiente. Y ahí es donde quería hacer la reflexión. Fallan determinados ingredientes. Y bueno, al margen de la imagen de humor, que tiene la función de llamar la atención, como siempre, quisiera destacar especialmente, basado un poco en las experiencias que he podido compartir con otras zonas industriales recientemente, que atraviesan dificultades y que además ponen en riesgo oportunidades que se les presentan, es la falta, digamos, de un liderazgo claro y contundente a la hora de abanderar todo lo que es este proceso de implantación de la entidad urbanística que siempre encuentra opositores, ¿no? Siempre encuentra opositores básicamente por desinformación. Desinformación porque si realmente el colectivo empresarial fuera plenamente consciente de los beneficios que van a obtener en el corto y medio plazo mediante esta fórmula de gestión que pueden ver como un gasto más en vez de como una inversión de futuro, pues hace falta un liderazgo fuerte, sólido, que se mantenga firme para rebatir, para rebatir básicamente esa tesis, que es una tesis basada en nada, la desinformación y el desconocimiento. Y esa figura de liderazgo es muy importante. Puede ser que en la zona industrial ya exista, en nuestro caso ya existía, o puede ser que alguien tenga que dar un paso adelante y asumir esa responsabilidad. Nunca es agradable, pero al final tiene que existir compromiso y tiene que existir liderazgo como en cualquier otro tipo de organización o emprendimiento en nuestro ámbito. Pero no debe ser un liderazgo cualquiera, debe de ser un liderazgo moderno, participativo y transparente. Y en ese sentido sí vuelvo a ponerlo en conexión con nuestra experiencia. Nosotros tuvimos la suerte de contar nuestros inicios con la figura emblemática de Juan Rodríguez de Tancor, que fue presidente de la Asociación de Empresarios, el primer presidente, entonces llamada AE Rubiesas, que es la denominación antigua de la zona industrial, que se llama zona industrial Las Rubiesas ahora, hoy en día más conocido como parque empresarial Melenara, fue el gran impulsor de Conara. Su bagaje político, la carrera que realizó como concejal de urbanismo, como concejal de cultura, también su bagaje cultural y su carisma, le convirtieron en ese líder que necesitaba el parque empresarial para ponerse en marcha en un momento hace más de diez años en el que era verdaderamente un tema innovador. No existía ninguna entidad urbanística en Telde y creo que la única que existía en Gran Canaria era la de la zona industrial de Arinaga. De modo que tuvimos la suerte de contar con Juan Rodríguez como catalizador e impulsor de la figura de la entidad urbanística de conservación y también como la persona visionaria que transmitió, supo transmitir la visión estratégica que nos ha llevado a los resultados que de manera concisa les mostraré un pequeño extracto al final. Por otro lado, la figura del presidente Manuel Vicente tuvo un papel determinante para efectuar lo que es ese proceso que todas las zonas industriales que estén tratando de implantar un nuevo modelo de gestión, eso va a ocasionar, va a llevar consigo un cambio profundo de la cultura empresarial, de la forma de funcionar, de la forma de relacionarnos entre los miembros del colectivo empresarial a nivel interno. En nuestro parque empresarial había empresarios que eran vecinos puerta con puerta y no habían nunca establecido un contacto, una conversación o una relación personal. Manuel Vicente implantó un modelo participativo y transparente, inspirado en otras organizaciones empresariales de prestigio, incluso a nivel internacional, e implantó un modelo altamente participativo, basado en reuniones de carácter mensual, reuniones de confraternización, en las cuales la comisión delegada, que no tiene obligación de reunirse mensualmente, se reúne, convoca con invitación, digamos, asamblearia a todos los miembros del colectivo para que estos puedan asistir y poner encima de la mesa todas sus propuestas, sugerencias, quejas, etcétera, etcétera, y dar lugar también a la posible creación de sinergias entre los miembros del colectivo. Esto ha cambiado profundamente la cultura empresarial, el parque empresarial, y sin duda es uno de los factores determinantes del éxito y la importancia de ese liderazgo participativo y moderno del que hablaba antes. Por otro lado, y volviendo también a la primera parte, tuvimos la suerte de contar como miembro de la primera comisión delegada en el periodo 2007-2008, que fue realmente el periodo en el que pusimos en marcha la entidad urbanística con ayuda de una subvención del Cabildo de Gran Canaria, que proporcionó el impulso inicial para desarrollar el plan estratégico del parque empresarial Melenara y la incorporación de la figura de un gerente que asumiera la profesionalización de la gestión del polígono. Tuvimos la figura también de un abogado de prestigio en todo lo que es el secretario de la propia comisión delegada, porque en aquel entonces representaba a uno de los propietarios. Pero, al margen de la figura personal de César Cervera, quisiera incidir en la importancia vital y crítica, no lo subrayaré lo suficiente, de un asesoramiento jurídico verdaderamente meticuloso en lo que se refiere a todo el proceso de elaboración de los estatutos, celebración de las asambleas, etcétera, etcétera, porque hay que hilar muy fino. Es decir, cualquier cosa en la cual queden comprometidos en el documento de los estatutos, ustedes mismos o incluso la Administración actuante, el Ayuntamiento, en este caso, es algo que va a ser muy difícil de rectificar posteriormente. Y, en ese sentido, intenten no hacer un copia y pega y presten atención a las especificidades de su zona industrial. Si son una zona industrial como la nuestra, por ejemplo, que tiene una proyección ahora con las particularidades de mayor verticalidad, en lo que se refiere a edificios de oficinas, etcétera, o si son una zona industrial que va a tener un planteamiento más puramente industrial, etcétera, etcétera. Pero, en ese sentido, el asesoramiento profesional fiable, digamos, es muy importante y debe de estar presente durante todo el proceso que veíamos al principio durante todas esas fases hasta llevarlo a término, porque hasta que no se cierre ese proceso siempre puede surgir algún problema y es mejor estar en manos de un buen profesional que tenga conocimiento y que tenga experiencia de urbanismo, porque la figura de la entidad urbanística es una figura un poco difusa en lo que se refiere al tema jurídico y con algunos vacíos que deben de ser gestionados con habilidad. El otro factor o ingrediente mágico que he podido ver que en ocasiones puede no estar presente, pero a lo mejor no ser del todo acertado, es la visión estratégica. Antes nombraba la figura de Juan Rodríguez Betancourt, yo recuerdo muchas tardes con él, tratando de dar forma o tratando de visualizar qué modelo de parque empresarial queríamos ser. Y cuando nosotros hablábamos de convertir una zona industrial de principios de los años 70 o incluso finales de los 60, donde inicialmente lo que había era almacenes de tomates y todas estas cosas, en un parque empresarial, a la imagen y semejanza de lo que puede ser un parque empresarial a nivel nacional, como el parque empresarial La Finca en Madrid o otros modelos, pues nos solían parar los pies y decir, oye, eso es un poco ambicioso, quizás estáis disparando, apuntando demasiado alto. Bien, la visión estratégica debe ser un tema que una vez más se base en las especificidades de cada área industrial, que son diferentes, tenemos una problemática común, pero al mismo tiempo somos diferentes y además tenemos la necesidad, como veremos a continuación, de ser diferentes y de diferenciarnos. Es imprescindible una visión estratégica correcta para mantener motivado e ilusionado al equipo que nos va a acompañar en ese liderazgo y a todo el colectivo empresarial. Hablaba de diferenciación. En nuestro caso, por ejemplo, en el parque empresarial hemos hecho una apuesta muy potente por todo lo que significa el deporte como actividad complementaria de la actividad, digamos, profesional y la conciliación familiar. Estas son imágenes del club deportivo SpinFit, inaugurado este mes, está recién estrenado y significa un valor añadido muy importante para lo que es un parque empresarial contar con unas instalaciones de esta categoría, ¿no? En lo que es nuestra urbanización. Una inversión muy importante que hace que toda el área empresarial se revalorice y adquiera mayor valor y también mayor capacidad para atraer a nuevas empresas, a nuevos profesionales y a nuevos inversores. Esta inversión fue posible porque desde el ente urbanístico tuvimos la capacidad en el año, creo que fue el año 2014, si la memoria no me falla, de impulsar la modificación puntual de nuestra propia ordenanza. O sea, nosotros teníamos una ordenanza municipal que de alguna manera nos encorsetaba y nos impedía hacer realidad esa visión de un parque empresarial moderno en el que fuera posible el deporte, la conciliación familiar, la formación, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que impulsamos la modificación de la ordenanza que regía en aquel entonces, que era la ordenanza I y actualmente tenemos la ordenanza PEM, que significa Parque Empresarial Melenara, que elimina todas aquellas restricciones y hace posible que se materialicen las inversiones que veremos a continuación, que son al final las que vienen a transformar profundamente el entorno y la imagen del parque empresarial. Hacía referencia también antes a la importancia de la profesionalización de la gestión. Este puede ser alguno de esos otros ingredientes que a veces veo que faltan, muchas veces por la falta de recursos para llevar a cabo la contratación de un profesional y ponerlo al servicio de la entidad, pero lo que está claro es que al margen de la persona o del profesional que se haga cargo, es una pieza absolutamente indispensable. O sea, una cosa es el liderazgo y otra cosa ya es la gestión en sí, administrativa, proyectos subvencionables, etcétera, etcétera, que es imposible para un empresario que tiene que atender a su propia empresa, encima estar en el corre que te corre a una administración a otra y es imposible. Francamente, es muy difícil, inviable y no lleva a nada bueno y desde luego no lleva a una gestión eficiente. Es ineludible la profesionalización de la gestión y la incorporación de un gerente que se haga cargo de la gestión y un gerente que tenga cierta libertad de actuación, atribuciones, para hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y de la Comisión Delegada y con capacidad para estar dedicado a la gestión de proyectos subvencionables y aprovechar todas las oportunidades que la Administración está poniendo a nuestra disposición y que no nos podemos permitir el lujo de dejar escapar. Las funciones del gerente pueden ser muchas. Labores de comunicación, impulsar, digamos, proyectos, contribuir también a ese cambio de la cultura empresarial, actuaciones de dinamización, etcétera, etcétera. Yendo ya un poco a lo que es la parte de los resultados, me voy a ceñir, digamos, a la última etapa del último prácticamente año y medio. El parque empresarial ha recibido 25 millones de euros en inversión solo en este periodo. Entre los proyectos de Vinter con su nueva sede, Mercadona, Lidl y la petrolera BP, que tiene también un proyecto importante para transformar lo que es el acceso a la urbanización y urbanizar parte de la carretera de Melenara y del acceso. Y también el proyecto que veíamos antes del centro deportivo SpinFit, que se une a la oferta de deporte al club de pádel que ya teníamos funcionando desde prácticamente el año 2015. De modo que, bueno, esta cifra lo que viene a demostrar es el potencial que puede llegar a tener un área empresarial que no destaca, digamos, por su tamaño, aunque ahora nos planteamos crecer hacia los terrenos que tenemos disponibles hacia el naciente de la urbanización, para ampliar el parque y mejorar con dotaciones de aparcamiento y dar una solución a la problemática de la movilidad que conlleva la implantación de nuevas actividades, digamos, masivas en muy poco tiempo, pues, bueno, viene a ser una de las cifras que acreditan los resultados que se pueden llegar a obtener mediante la buena gestión y la implantación de un modelo adecuado de gestión. ¿Esto quiere decir que la entidad urbanística es el modelo ideal de gestión? Bueno, como decía al principio, lo ideal, lo ideal no existe en nuestro ordenamiento jurídico, lo ideal sería una fórmula perfecta, una figura perfecta que incorporara tanto a empresarios como a propietarios y que tuviera un desarrollo legal claro y un articulado detallado, etcétera, etcétera. Pero lo que se ha demostrado tanto en la zona industrial de Alinaga como en el Parque Empresarial de Melenares, que con una herramienta existente, que inicialmente cuando se creó tenía muy poco uso, muy poca implantación y además se contemplaba como una figura de carácter temporal, pues, es una herramienta perfectamente válida para gestionar nuestra zona industrial y hacer que adquiera mayor valor en todos los sentidos, tanto en el nivel, obviamente, valor de la propiedad como de valor añadido. No quiero dejar de hacer mención rápidamente a las cifras de financiación pública también en este último periodo, en 2018, que hemos recibido proyectos por valor de 400.000 euros solo en este ejercicio, entre el proyecto de red de hidrantes financiado por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, representada hoy aquí por la consejera, así como el proyecto de movilidad sostenible del Parque Empresarial Melenara, financiado con 17.000 euros por la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, todo ello en el ejercicio de 2007. Bueno, agradecer una vez más a todos los asistentes, a la zona industrial de Alinaga, que también estuvo a nuestro lado hace diez años asesorándonos cuando emprendimos este camino y hoy nos volvemos a reencontrar aquí diez años después. Veremos cómo nos vemos dentro de diez años, en qué situación estamos, que seguramente va a ser más que idónea. Y, bueno, a todas las autoridades invitadas, los compañeros ponentes y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!